José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, se consagró como uno de los cantantes más exitosos y queridos por el público, que lo apoyó y acompañó a lo largo de más de 50 años de carrera artística. La voz del Príncipe de la Canción alcanzó la fama con grandes canciones y enlutó al mundo musical el 28 de septiembre de 2019, dejando los escenarios a los 71 años. A tres años de la partida de José José, City Channel te presenta cinco canciones para recordar al cantante. El Triste. Sin duda, una de las canciones más importantes en la carrera de José José es El Triste, compuesta por Roberto Cantoral. La canción con la que impactó al mundo la interpretó el 25 de marzo de 1970, durante el Festival de la Canción Latina, año que marcaría una pieza clave en la carrera del oriundo de clavería Azca Pozzocalco. La magistral interpretación del joven de 22 años conmovió a los testigos de su talento, entre los que se encontraban artistas como Angélica María, Alberto Vázquez y Marco Antonio Muñiz. Sin embargo, el jurado no lo consagró como ganador causando gran controversia. La nave del olvido. El material con el mismo nombre llevó a José José a conocer las mieles del éxito. La canción forma parte del disco que lanzó en 1970. El príncipe de la canción le dio voz a la letra del compositor Dino Ramos y se convirtió en una de las canciones más reconocidas en la carrera de Sosa Ortiz. Lo pasado, pasado. La canción fue lanzada en 1978 y compuesta por Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Se dice que el divo de Juárez compuso la canción para el príncipe de la canción, cuando éste le contó sobre su relación con la modelo Anel Noroña, con quien procreó dos hijos, José Joel y Marisol. El video de la presentación de la canción tiene casi 10 millones de reproducciones en el canal oficial del intérprete, Amar y Querer. Este tema del onceavo álbum de estudio, Reencuentro, publicado en 1977, fue considerado el más importante por el artista. Lo que no fue, no será. La canción es importante en la carrera artística de José José, pues es la primera que le dio el también cantante Napoleón para que le diera vida. De acuerdo con el intérprete de Eres, fue el príncipe de la canción quien le pidió una melodía. La canción tiene más de 4 millones de reproducciones en el canal oficial de Sosa Ortiz. Muchas fueron las canciones que grabó José José durante toda la vida de artista cosechando grandes éxitos, entre los que también se encuentran Gavilano Paloma, Afuera está lloviendo, Lo dudo o Piel de Azúcar, entre otros. Yo soy Fernanda González y no te pierdas más datos interesantes, solo aquí en City Channel. Gracias por ver el video.